Así es, y casualmente aquí estamos hablando con Josie que dice Josie que él no puede ser mi psicólogo porque ya nos conocemos y bueno mira, eso sería un excelente tema después para hablarlo aquí, ¿por qué no debe ser tu psicólogo? Alguien que ya conoces y con quien has relajado. Buenos días, David Sanhur, ¿cómo estás? Buen día, muy feliz de estar con ustedes. Oye David, hoy vamos a conversar acerca de la interacción de los padres frente a los hijos. Siempre hablamos pues de pareja, pero no hablamos de esta interacción cuando están los hijos presentes. Y fíjate que los padres obviamente traen al mundo hijos, entonces ¿cómo es esa interacción de la relación de pareja y la relación familiar? Usualmente debemos tener en cuenta cosas bien importantes, los niños aprenden de los padres una de las estructuras psíquicas que conforman la personalidad y la adquieren de los padres en función no de una enseñanza sino a través de un aprendizaje que es prácticamente inconsciente, o sea que no está, no es visible. No está siendo enseñado voluntariamente, simplemente se adquiere de lo que el padre y la madre está haciendo. Entonces los padres usualmente se apegan, o la mamá o el papá se apegan mucho a sus hijos y eso no es malo, pero ¿cómo se corta el apego? ¿Cómo se cierra ese vínculo? O ¿qué crea ese apego al niño? Y también ¿qué crea ese apego? Entonces en muchas ocasiones las relaciones de parejas o se diluyen o se distancian por la llegada de los hijos. Y esa no debe ser una dificultad, al contrario, debe ser una fortaleza porque es una nueva fase de la etapa de vida familiar. Mira, algo muy común y yo creo que pasa sobre todo en las parejas jóvenes que no están preparadas o no tenían de repente planeado tener un bebé, es que con la llegada del bebé precisamente se da la separación. ¿Por qué? Ya sea porque la mujer de repente ha estado muy enredada con el pequeño, no tiene tiempo de repente para la actividad, para la intimidad, la mujer de repente está muy cansada y ya no lo atiende como antes, y el caballero entonces se siente como a un lado y es normal, tal vez busca afecto en la calle, entonces se da la separación. ¿Cómo se hace de repente y cuál sería tu consejo para estas parejas que no planeaban tener un bebé, lo tienen y necesitan tener como quien dice esa llama de la mora activa? Sí, definitivamente que todo lo que has dicho Marce es completamente real, ¿sí? Pero la relación de pareja recordemos que es una consolidación del respeto, la confianza y también la sexualidad. Si estos elementos faltan, obviamente la relación va, digamos, a tambalear y la llegada del nuevo hijo no produce esto, simplemente hace que las cosas cambien. Claro. No hay un manual para los padres. Se podría decir entonces que el escenario no es mejor ni peor, sino simplemente diferente. Sí, exactamente, Josie. Es diferente en función del cambio que le estamos dando a la relación de pareja, a la llegada del nuevo integrante o a la convivencia con el nuevo hijo o el nuevo bebé. Entonces, ¿qué cosas debe hacer la pareja para mantener la llama viva? Porque la pareja sigue siendo pareja, pero ahora con un nuevo rol, ser padres, pero siguen siendo pareja. Entonces, muchos padres creen que tener al niño en la cama toda la noche es positivo, es protector, sí. Pero también hay que darle independencia a la pareja, independencia al hijo. Y poniendo ese chiquillo en esa cuna a mano rápidamente. Y usted le está dando seguridad a nivel que inconsciente, aunque usted no se percate, pero le está dando seguridad y le está dando confianza a su hijo. Por ejemplo, estamos hablando de una etapa, pero ya cuando estamos en otra etapa, los chicos más grandes y un poco más independientes y volvemos como a consolidar esa parte que se ve un poquito afectada en los primeros días del crecimiento de los niños. ¿Qué, por ejemplo, qué no se dice en frente de los niños, qué no se hace en frente de los niños, qué se resuelve y qué sí se hace en frente de ellos? Sí, todas estas respuestas llevan a un solo fundamento, que es tomar en cuenta la madurez del hijo. Ok, entonces hay niños de 6, 7, 8, 9 y 10 años. Todos son completamente distintos a nivel de madurez. Usted no le puede decir a un niño de 5 años que entienda el beso entre el papá y la mamá a que un niño de 10 años, que sigue siendo un niño, lo va a comprender de una forma distinta. Entonces, como padres, los padres deben tomar en cuenta la edad del niño y también la madurez que tiene el niño, ¿sí? Porque el niño puede aprender muchas cosas, pero recordemos que la afectividad, o sea, los sentimientos y las emociones es lo primero que aprende el niño. Es decir, aprende a querer, a ser querido, a amar y a ser amado. O a rechazar, sí, ve a rechazar. Pero no aprende a que el amor de padre se transmita a través del beso, del acto sexual, a través del erotismo. O sea, esas cosas un niño de 5 años no las comprende. Entonces, no es bueno que el niño esté viendo estas cosas porque vamos a crear una dificultad a futuro. Esa era mi pregunta puntualmente. Por ejemplo, dije, esas demostraciones de afecto, de cariño, que no son muy erotizadas, son permitidas, pero estos arropes, así, a quemar ropa, enfrente de un niño de menos de 5 años, no es propio para que el niño lo presencie o lo pueda malinterpretar, ¿sí? Exacto, sí, mira, volvemos al punto de desarrollo y crecimiento del niño. El 80% del cerebro se desarrolla hasta los 5 años aproximadamente. Ok. En ese 80%, los primeros 18 meses de vida, contemplan procesos de un sistema afectivo, es decir, emociones y sentimientos solamente. Ok. Sí, la parte de procesar información, razonar, memorizar, viene después. Ok. Entonces, el niño no va a entender, porque todavía no razona suficientemente bien para entender qué es un acto sexual. Claro. Qué es un beso, ¿sí? Pero sí razona para entender que papá y mamá tienen una relación y se pueden dar un beso. ¿Saben qué? Se pueden tomar la mano, pueden salir juntos y compartir en familia. O sea, no hay tampoco que negar y tapar todo del niño. Ok. Porque entonces se va a convertir en una relación distante. Y no es eso. O sea, por eso les digo, lo primero que debemos tomar en cuenta, uno, es la madurez del niño en comparación también con su edad. Y dos, cómo es la relación de la familia integrada en su totalidad. Me gusta esto que mencionas, porque a veces con esto de que el niño de repente no tiene esa madurez, lo que hacemos es subestimamos al niño y de repente tenemos exceso de afecto y decimos, ay, el niño lo está viendo. Pero obviamente el niño lo está viendo y no solo viendo, sino copiando. E interpretando. Mira que en mi experiencia en preescolar, échate para acá, yo sí. Había una niña que ella veía que la mamá le decía papi al esposo. Y ella a los niños de la escuela le decía así que, papi, cinco años. Y nosotros nos quedamos, papi, papi. Entonces, pero ¿por qué esta niña le dice papi a los varoncitos y los toca así? Cuando conversamos con la mamá, la mamá dice, lo mismo le hago yo al papá. Ella no sabía que esto tenía una inclinación sexual. Ella lo estaba haciendo inocentemente. Pero bien es cierto, como dice Josia, al compartir el espacio también es inevitable que el niño vea. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué? ¿Montamos un horario? ¿Ya mandamos a chiquillo al cuarto? ¿Cómo se hace? Buena pregunta. Bueno, mira, cada familia tiene una dinámica distinta. Hay que ver si la familia es una familia nuclear o una familia extendida, cómo están distribuidas las habitaciones dentro del hogar, ¿no? O sea, todos estos elementos usted los debe observar en su casa. Es decir, ser completamente abierto a su relación, abierto a su dinámica y tomar en cuenta al niño o a la niña, a su hijo o a su hija o al adolescente. Porque los adolescentes también están en una etapa difícil que en muchas ocasiones los padres no la entienden. Entonces, creen que ocultar todo es lo positivo. Y no, porque el niño, el adolescente o el preadolescente también está aprendiendo de cualquier forma. De esa acción, esa acción también. Claro. Están coliando, son esponjitas. Claro, están adquiriendo esa información que les va a permitir formar su vida de adultos. Porque en la adultez van a llegar a tener una relación de pareja, van a tener una ideología, van a tener una orientación. Entonces, ocultarlo todo no es la regla. Yo creo que tengo pocos recuerdos de cuando estaba en primaria. Pero hay un recuerdo bien marcado. Y era mi mejor amigo, mi mejor amiguita en la calle. Y al parecer, pues, estábamos así sentados. No recuerdo si era primero, segundo, tercer grado. La verdad, no recuerdo. Recuerdo que tenía una luchera en los coborreños, eso sí. Entonces, que era como de relieve. Me recuerdo porque se la puse de sombrero a otro niño. Pero me recuerdo claramente una clase que la profesora se agachó enfrente de nosotros. Éramos hinchipinchi. ¿Te acuerdas? ¿Tú te recuerdas que los escritores eran de dos? Ajá. Y íbamos los dos sentaditos. Y entonces, yo estoy intentando escribir o dibujando, coloreando. Y de repente veo así, con el retrovisor veo la mano del niño y que dice, ¡Oh, mami! ¡Pah! Y la nalió. A la profesora. ¿Viste? A la profesora se le había quedado la pluma enfrente de nosotros dos. Entonces, cuando pasó todo el problema, me acaba de recordar esa parte. Recuerdo que nos citaron a los dos. Yo no sé por qué yo fallé, pero a los dos nos citaron. Probablemente porque yo vi el hecho como para decirle a mi mamá que tengan cuidado, que no lo repita, porque son amiguitos y demás. Pero me recuerdo claramente que la conversación fue como seria y me dijeron que no lo hiciera. Y al final, cuando estábamos todos ahí, el papá aceptó que él jugaba así con la mamá cuando la veía, que era más grande de todos los afectos. Pero sé que si la mamá se hallaba. Le daba por así de cariñito, pues que el niño lo imitó en frente mío. Y ese es el recuerdo que yo más tengo de él. Yo creo que es el único recuerdo que yo tengo. Mira que estar con un niño es difícil. Pero sí está de lo cierto, David. Te lo digo como mamá también, que estar con un niño es difícil porque no puede decir nada. Tú crees que el niño lo está escuchando y estoy hablando con una tipa en una oficina pública y ella me pregunta algo y yo estoy secreteando. Y la que da la respuesta de mi hija que estaba por ahí atrás. Y yo, ay, 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 a ti nadie te metió en la conversación. Pero ellos están como esponjas. ¿Qué hacer? Es imposible. Entonces, pareciera, pues, después de todo lo que hemos dicho aquí, que es difícil tener hijos y tener pareja a la misma vez sin que el niño copie todas estas conductas. Bueno, tanto como ser difícil no, sino que uno no existe el manual para ser padre y tampoco existe el manual para ser pareja. Eso se va aprendiendo en la marcha. Sí, por eso es que el ensayo y el error, el ensayo y el error, el ensayo y el error. El error, ser padres y ser parejas al mismo tiempo conlleva a que los adultos, o sea, los padres, comprendan desde su propia visión, desde su propia crianza, desde su propio ser, cómo volver a ser mejores. Porque estamos creando y formando una nueva vida. Entonces, si estamos haciendo cosas inadecuadas frente a, para la visión y el conocimiento y el entendimiento de los niños, obviamente estamos formando una vida distinta a la que debería ser, y digo debería, no debe. Debe, ok. Entonces, te quiero preguntar sobre otro aspecto de esto, y es el tema de las discusiones. Los papás deben discutir frente a los niños, no discutir. ¿Cómo se da el tema? Porque, por ejemplo, igual, refuerzo un poco el punto de Marcela, cuando la discusión se da, nos dicen, oye, mañana a las cuatro, en esta paredcita, acá, aparte, no, en el momento. Por eso no les recomendé del plan ni nada de eso, porque vamos a abordar. Porque pasa eso, que tú, a las tres de la tarde, cuando te provocó, le quieres meter un sartenzazo a tu marido, y tienes al chiquillo enfrente, entonces, ¿qué haces? Sí, pero nosotros, como adultos, tenemos ya estructurada un proceso que es control de los impulsos. Ok. Entonces, a los padres siempre es recomendable no discutan frente a sus hijos, ¿sí? Entonces, Marcela preguntará, ¿pero cómo no discuto si a las tres de la tarde fue que pasó lo que pasó y no me voy a controlar? Claro, es que sí se puede controlar, pero cada persona lo va a controlar de una forma distinta, de acuerdo a su control de impulsos y control de emociones. Un momento, yo te voy a tocar ese tema ahora más tarde. Pero recuerda... Vas a dejar el chiquillo en el parque, le metes siete sientazos a tu marido y vuelves a recoger el chiquillo. Para que exista una discusión, tienen que haber dos, así que estoy muy de acuerdo con David cuando habla del autocontrol. Ahora, sí, repetimos, los niños reflejan todo lo que ven en casa. Vi el caso del hijo de una amiga que cuando me lo manda a la casa, el chiquillo agarra dos muñecos que eran de guerra y estaba gritándole uno al otro, no sé qué, insultaba a los muñequitos, no te quiero ver más en mi casa, le decía un muñequito al otro. Y yo digo, espérate, y cuando le dije a mi amiga, le dije, estás discutiendo frente al niño, porque el niño vino aquí con los muñequitos de guerra a decirle que no quería uno al otro en su casa. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿cómo pueden afectar finalmente tú dentro de tu experiencia como psicólogo la conducta de los padres? ¿Cómo afecta a los niños directamente? Porque a veces pensamos que no va a pasar nada, que no importa, y lo vemos hasta como una gracia que el niño repita las conductas. Sí, bueno, las discusiones de los padres afectan a ambas partes, a los niños y a los padres. Pero afectan más a los niños porque estos todavía no tienen el proceso de razonar y de pensar y del juicio crítico completamente desarrollado. ¿Qué sucede? Los padres se arreglan en la noche, en la madrugada, qué sé yo, se arreglaron. Pero los niños quedan sin ninguna explicación y al día siguiente los ven felices. Entonces, ¿cómo el niño interpreta eso? Completamente, completamente confundido el niño, la niña, el adolescente, ¿sí? Y estas confusiones a largo plazo pueden generar algún tipo de patología a nivel mental. No es que la línea va directa y si tus padres discutieron, listo, tienes una enfermedad mental. No. Pero ¿es posible? ¿Es probable? Sí. Y que también cumple un modelo de interactuar equivocado. Claro, ¿y qué sucede? El vivir en un ambiente de discusiones, de conflictos, de una dinámica completamente disfuncional, va a hacer que el niño crezca con ese patrón de crianza y va a repetir lo mismo con su pareja en el futuro. Entonces, vamos a tener una sociedad violenta. ¿En función de qué? Que los patrones de crianza de toda la sociedad están completamente disfuncionales. Y aquí el proceso que debemos tener en cuenta es que los padres consienten de múltiples formas la formación de estructuras de personalidad y estructuras psíquicas de cada uno de sus hijos. Ahora, tema delicado. Yo creo que a muchos de ustedes, televidentes, quizá les pasó, espero que no. ¿Qué pasa cuando la pareja está teniendo intimidad y guácata, entra el chiquillo, encuentra la situación... Y ve la acción de la NBA. Y ve la acción... La acción de la NBA. ¿Qué hacer? ¿Cómo explicarle al niño que esto es algo normal? Sí, fíjate, la conciencia que es más que un proceso, sino que es una parte de nuestra composición como seres humanos, no se desarrolla tan tempranamente y nos tarda casi toda una vida crear una estructura consciente favorable. Yo en la playa una vez, a mí me pasó una vez con mis papás, yo estaba muy chiquito. Y yo, espérate, pero yo en verdad no me di cuenta ni entendía nada, y después como a los años... Entendí, yo es que es mi papá y mi mamá... Sí, entonces los niños no tienen la capacidad de comprender lo que es el acto sexual. Los niños menores, los niños que son infantes. ¿Por qué? Porque todavía ellos no distinguen entre lo que es masculino y femenino. Recuerden que el género, el sexo, son constructos sociales que se han impuesto a través del tiempo y que han sido así para definir al varón, que es un rasgo masculino, y a la mujer con un rasgo femenino y con roles y con acciones y con fundamentos. Pero cuando el niño nace, no sabe que es varón. Cuando la niña nace, no sabe que es mujer. Claro, tienes razón. Tengo dos amigos que me han confesado porque cuando estaba pequeño echábamos los cuentos y echaron los cuentos de que ya pequeños, pero tipo 12, 13 para empezar la adolescencia, así que ya estábamos claros que eran las cosas. Y vieron a su papá en la... ¿Cómo es que tú le dices? En la acción de la NBA. En la acción de la NBA. Y los pelados normales no son, eso sí te lo voy a decir. Esos dos amigos míos están chapadísimos de la cabeza, así que a un trastorno de tu boca a ver. Dios mío, ¿qué tiene que ver eso? Un trastorno de hombre, que eso no honra al no ver a tus padres. Yo creo que no es la situación. Esa es la cosa más natural del mundo. Yo creo que sí. Pero hay que encenderse a explicar. Es natural. Es como si en el momento, por ejemplo, yo entré pan y me fui, y ya sentí que yo dije, algo raro está pasando a mí. Sí, yo sí, pero... Y me fui y de verdad no entendí, porque yo estaba muy chiquito. Claro, es que no lo voy a ver. Y mi papá tampoco estaba ni en la pose del tiro del tío. Ya cuando el niño sabe, no es fácil ver a tu padre en el acto reproductivo. ¿Me entiendes? No. Sí. Entonces, ¿genera alguna dificultad a futuro? Sí. ¿Vieron? Sí las puede generar. Pero hay que explicar entonces. Pero entonces, lo que deben hacer los padres es hablarles, hablarles y explicarles a sus hijos lo que sucedió y por qué se dio. Y preguntarles qué vieron. Porque, claro, porque a veces los padres le dicen a los niños, es que tú viniste en una cigüeña. Y llegan adultos pensando en la cigüeña. Entonces, los padres tienen la labor de hacer y explicarle a sus hijos que cómo se forma el ser humano. Ajá, y que ellos estaban buscando otro hermanito en caso tal. En caso tal también, claro. Siempre con un toque infantil, con un toque romántico. Y aclararles que los amores son distintos. El amor de pareja es un amor erótico. Y el amor fraternal o el amor de hermanos es el amor fraternal. El amor con la pareja es otro tipo de amor y las expresiones son distintas. Porque, ¿qué sucede? El amor, sí, es un sentimiento. Pero es un sentimiento que se aplica y se replica de múltiples formas. Y usted puede amar a su prójimo, pero también puede amarse a sí mismo. Puede amar a su pareja, puede amar a sus padres, puede amar a sus hermanos. O sea, se da de múltiples formas. Y los niños y todos los seres humanos debemos entender que la expresión del amor es completamente distinta de acuerdo a la persona que va dirigida. Así es. David, muchísimas gracias por tu intervención en la mañana de hoy. Muy buena y muy acertada, como siempre, tu información de contacto para toda la gente que nos está viendo. Claro, me pueden seguir en todas mis redes sociales, en arroba davidsanjur y también en mi página web, www.davidsanjur.com